Hola, buenos días. César y yo venimos de la Facultad de Bellas Artes y allí planteamos un proyecto hace un par de años, en 2012, que en principio tenía una parte de investigación, luego tenía una parte que estamos intentando poner en pie ahora, que es la de implementación con el vicerrectorado de extensión y la tienda, que será la futura tienda de la Universidad de Granada, y que lo que pretendía era poner en relación lo que de artesano tiene el artista, lo que de diseñador tiene el artesano y lo que de artista tiene el diseñador. Es decir, poner en relación esos tres ámbitos en los que realmente el límite es muy borroso, afortunadamente, porque ahí es donde aparecen realmente los proyectos interesantes. Ese proyecto era un proyecto de comunicación del patrimonio, fundamentalmente comunicación del patrimonio inmaterial, es decir, de los saberes antiguos, de los saberes conectados con la artesanía, pero que tenía que ver con una parte de innovación, sobre todo por la transferencia que podíamos encontrar entre artesanía, arte y diseño. Milagrosamente nos lo financiaron, porque eso es una cosa bastante extraordinaria, que se financien proyectos así para Bellas Artes, en el Campus de Excelencia Internacional, cuando el Campus de Excelencia Internacional todavía tenía algunos fondos de la Universidad de Granada. La idea fue, además, conectar dos ciudades que están unidas, como son Granada y Tetuán, en donde hay una parte de la artesanía que aquí se ha perdido y que, aunque no son idénticas, sí que se conservan aún en el territorio marroquí, en el norte de Marruecos, y, por tanto, era un proyecto también de transferencia cultural entre dos continentes, entre dos ciudades, básicamente. Lo que intentábamos es activar la difusión en un principio de lo que tiene de patrimonio intangible la artesanía, que tiene esa parte que son también de los saberes, para recuperar esos procedimientos y, con toda la delicadeza que hace falta para tratar algo así, como es la artesanía tradicional, intentar rediseñar formas, colores, posibles usos para el mercado actual, que tuvieran también un reflejo en la economía local, y establecer, como he dicho, los puentes entre arte, diseño, artesanía, ecología y economía, que nos parece que ahora empieza a moverse un poco, pero, cuando esto empezó en 2011-2012, pues no estaban muy, digamos, las instituciones, por lo menos aquí en España, muy preocupadas de que no se perdieran este tipo de saberes y de aplicar innovación de una manera sostenible y de una manera no invasiva, es decir, donde no se previrtieran los orígenes. Lo que intentamos, y esta es una parte un poquito más teórica, pero enseguida César os va a enseñar a dónde conseguimos llegar, es basarnos en el diálogo tradición y modernidad y, por tanto, crear puentes y estrategias conjuntas, porque hubo muchas instituciones y empresas vinculadas a este proyecto, tanto en el sur de España como en el norte de Marruecos, instituciones como Fundesarte o como en el norte de Marruecos la Secretaría de Estado para el turismo y la artesanía, que, afortunadamente, para ellos están unidos, quiero decir que hay una preocupación porque eso también tenga un reflejo en la economía local y apoyar, intentar apoyar políticas un poco más activas que centros como este, afortunadamente, ya lo hacen porque son muy… tienen un tejido todavía débil y que creemos que necesitan un empuje. Los resultados, de momento, los que obtuvimos fueron, primero, una digitalización, es decir, se hizo un trabajo de… y de eso vais a tener cuenta ahora en la parte que os va a contar César, que es investigador de ese proyecto y doctorando, realizando su tesis doctoral precisamente en ese tema, la estrategia de innovación a través del diseño y la digitalización, con ejemplos de empresas o de pequeños artesanos que ya estaban implementando y cómo se podía ayudar a que eso lo llevan a cabo, una estrategia de comunicación, se hizo una web que está en activo que se llama comunicaciónipatrimonio.com, se supone que tiene que estar ahí, pero tiene un color tan claro que no se ve, pero comunicaciónipatrimonio.com, que es donde hay una digitalización de todos los artesanos, tanto del Granada como de la Medina de Tetuán, una estrategia de difusión mediante la antropología visual, se ha hecho un documental muy interesante que tiene mucho que ver, además con los postulados de la UNESCO, preguntando a cada artesano que nos mostrara todo su procedimiento frente a la Cámara en un intento de mantenerlo vivo para el futuro, tanto de los que quedan aquí, ahora hay un resurgir, pero afortunadamente, gracias a la gente joven, pero hay mucha gente también muy mayor que tiene un conocimiento que se está perdiendo. Entonces, ese trabajo de documentación que lo hicimos en su momento en un DVD, que ahora ya es difícil de reproducir en cualquier sitio, porque en poco tiempo hemos pasado a tener todo un reproductor de DVD, a no tener ninguno, pero se hizo este documental. Luego, se organizó una bienal en donde se puso a los artistas también a pensar en los patrimonios intangibles y cómo ellos lo llevaban a su obra como una manera de difusión distinta. Por ejemplo, hubo unos artistas trabajando en el río Darro y haciendo una construcción de tapial idéntica a cómo se construyó la Alhambra, de manera que era una llamada de atención a los modos de construcción ancestrales, pero de alguna manera también proponiendo una innovación en eso. Y luego, una estrategia de divulgación, digamos, más a nivel científico o de la universidad, que fue una reflexión de expertos marroquíes y españoles que se resumió en este libro, Entre Granada y Tetuán, Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo. A partir de aquí, os voy a dejar con una parte que os va a presentar César, que tiene que ver con toda esa digitalización, con esa recogida de datos que se hizo de empresas, primero veréis las que son de empresas y artesanos de aquí, de Granada, y también de otros lugares del mundo que fueron como ejemplo para realizar ese proceso de digitalización de los datos, que, como os digo, está justamente ahora intentando implementarse en su parte práctica a partir de un contacto, bueno, un contacto lo tenemos porque somos de la misma casa, pero una petición del vicerrectorado de Extensión Cultural que quiere poner en marcha nuevos productos o nuevos elementos en la tienda oficial de la Universidad de Granada. En esa tienda, que está por remodelar entero todo el patrimonio, va a ponerse en práctica justamente algunas de las cosas que hemos visto aquí, esta nueva versión de la artesanía implementando diseño e innovación. Os dejo con César, que os va a explicar la segunda parte. Bueno, como decía Ana, os voy a mostrar algunos ejemplos que podéis ver en la… He traído otro material que no está en la web porque me parecía más interesante, si queréis conocer todo el proyecto, visitad la web, y para que veamos otras cosas que se estudiaron. No sé si conocéis Tarsia, que es una empresa de Granada, que en unión con artesanías vea, producen carcasas para iPhone de Tarasea. Entonces, nos parecía un buen ejemplo de la transferencia entre diseño y artesanía hoy en día. Ahora también colaboran con Lambeta para realizar gafas… Lambeta, una empresa de Málaga, que realiza gafas de madera, pues ellos también realizan con artesanías vea las gafas de Tarasea. Por otro lado, también estudiamos cómo la joyería, diferentes modos de joyería, encontramos Riz, que también son de Granada, son dos argentinos afincados aquí, y cómo llevan el vidrio a una categoría de joyería. Hay muchos ejemplos, está Mikazuki, de cerámica, que está en Concha, en Granada, está Benito, que tiene varias tiendas también de Granada, pero bueno, todo eso lo podéis ver en la página web, y quería avanzar con un tema quizás más desconocido, que es el diseño gráfico y la artesanía. Aquí un claro ejemplo, Isidro Ferrer, es uno de los mejores diseñadores de España, con una cantidad de premios brutal, y tiene un proceso muy artesanal, muy de manipular objetos, muy de reciclaje, y realiza composiciones para diseño gráfico, cartelería, editorial, todo un mundo gráfico, gracias a la artesanía, y me parecía un buen ejemplo en esta transferencia entre diseño, arte y artesanía. También, perdón, un buen ejemplo en Granada, fue este proyecto que es Granada Tierra Soñada, donde inspirándose en la artesanía típica granadina, realizaron una tipografía, que os podéis descargar en su página web, que está ahí abajo, en realidad esa no es la URL, podéis poner Granada Tierra Soñada, no sé por qué al copiarlo se modifica, no se ve muy bien el cartel, pero básicamente os podéis descargar la tipografía, y usarla en vuestro proyecto, en vuestro lo que queráis, y conseguiréis esa estética de cerámica granadina, y también muy buen ejemplo de diseño, la transferencia entre diseño y artesanía. Ahora nos quiero centrar en el arte contemporáneo, como muchos artistas están utilizando procesos artesanales, como David Escalona, que su producción es autobiográfica, pero utiliza papeles, utiliza muchos materiales de diferentes características artesanales, artesanales para producir su arte contemporáneo, su producción contemporánea. Porcelana, alabastro, en fin, todo un proceso artesanal. Asunción Lozano es una profesora de la Universidad de Granada, también su obra está, como veis, es una producción textil, corte, pega, todo un procedimiento muy artesanal. Este artista, Valeriano López, no sé si lo conocéis, es profesor de la Escuela de Arte, realizó esta obra dentro de una serie que se llamaba Granada de Manos, que utilizaba ese doble significado de Granada como arma y hizo esta instalación de paseo de la bomba que, como veis, utilizó la artesanía. Si os fijáis bien en los dibujos, lo que hizo fue una granada de bomba y realizó la cerámica con ese motivo. Este es un artista tetuaní que estudiamos en el proyecto, lo que realiza con la porcelana y la cerámica, reconstruye las calles de la ciudad y con unos motivos que, bueno, invitan, ¿no?, como personas abrazándose como a la unión para reconstruir la ciudad y con esa poética, ¿no? También él es diseñador gráfico y también realiza merchandising con su obra, ¿no?, que también es interesante. Este es un artista internacional, que es Fahia Ahmed, que con esa transferencia entre la tradición, la identidad patrimonial, la identidad cultural, pues con los nuevos lenguajes digitales, pues los combina, ¿no?, con la tradición y modernidad. Es un claro ejemplo, también la negación, los problemas con el petróleo, que come la identidad cultural, ¿no?, los problemas de identidad patrimonial, la modernidad líquida, ¿no?, la disolución de… con la globalización no se sabe dónde está tu identidad patrimonial y reforzarlo como tal. Otra artista que utiliza el textil para formar… para estudiar el cuerpo, es muy curioso como, a raíz de la introducción de las nuevas tecnologías, el artista vuelve a trabajar con el cuerpo, se vuelve a preguntar su identidad, dónde está, y como en el ejemplo anterior, su identidad cultural patrimonial y tal. Este artista, que es cordobés, está a caballo entre el diseño y el arte contemporáneo, realiza y tal… donde va a realizar su exposición, coloca ascensores, que estudia la humedad, el viento, todos los cambios climáticos, y después, con un plot enlace, lo convierte, traduce los datos en la forma esta que parecen vegetales, pero en realidad son datos de las variaciones térmicas del entorno donde expone. Igual es esta obra. El arte contemporáneo también se está haciendo eco de la impresión 3D, como veis, en el diseño, igualmente, como este Michael Eden. Esta obra, que son dos artistas que llevan del plano pictórico a la de escultórico, llevan a gracia a la impresión 3D. Esta obra es muy interesante porque reconstruye y pone a libre acceso para impresión 3D patrimonio que está destruyendo Isis a raíz de la guerra. Entonces, como veis, aquí hay un pendrive donde tú te puedes hacer tu reproducción de las obras que está destruyendo el grupo terrorista. Este artista, que a raíz del proceso informático y de impresión 3D construye su obra y después la escenografía para crear fotografías con ese aspecto surrealista. No me da tiempo para vídeos, ¿no? Esta artista japonesa escanea conchas de los cangrejos ermitaños y le superpone ciudades famosas del mundo y se lo pone en una urna para que él elija la ciudad que quiera. Entonces, el propio cangrejo selecciona la concha que más le parece. Entonces, habla un poco del refugiado, de la inmigración, tiene esa poética. ¿Me voy para atrás? Sí. Ahí. Esta obra también hecha con 3D, con impresión 3D, reproduce el discurso de Barack Obama sobre, que dio un discurso sobre la impresión 3D como la siguiente revolución industrial. Entonces, un lase que va pasando y va escuchando el discurso. Es un arte sonoro. Y este, que sería interesante ver el vídeo, es la primera película realizada con una impresión 3D. De animación, claro. Y ya está, porque me he pasado de tiempo. Gracias. 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 Gracias.